Hola amigos del mar, ¿cómo están? Aquí pasándoles el reporte de la semana. Como saben, la influencia del sur continúa muy pequeña en toda la costa ecuatoriana. Tendencia que se mantiene con sus altos y bajos para los próximos días sin mayor trascendencia. Tienen que estar atentos porque la zona de generación del norte ha formado varios oleajes que han generado olas que vienen en camino. El primer oleaje pequeño-mediano se proyecta desde el jueves 19, pequeño, creciendo, con más olas para el día viernes 20 y sábado 21. Las olas continúan para los siguientes días por otro oleaje norte de mayor envergadura que se proyecta para mediados de la próxima semana. Por favor, cuiden sus playas y nos vemos en el agua. Chau.